¿Qué están haciendo, niñas? Intentando sacar al hombrecillo del pozo. ¿Quieren sacar al hombrecillo del pozo? Eso no lo había escuchado jamás. ¡Oh, vaya! ¡Ah, descuide, señor! ¡Lo sacaremos! ¡Resista! Por eso dice papá que nunca encontrará a un hombre. No, no tienen que hacer esto, por favor. En verdad, en verdad estoy... No, 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 no. ¡Ay, no, por favor! ¡Me hace cosquillas! Señoras, ya me limpiaron todo el cuerpo. Tal vez no. Déjeme pasar, déjeme pasar. ¡Quiero verlo! ¡Te doy la bienvenida! Ahora eres parte de esta familia. Has llegado como una bendición. Y esta noche serás mi invitado de honor. Mi padre, Jetro, el sacerdote de Madian. ¡Gracias! ¡Te doy la bienvenida! ¡Gracias!